Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol, bueno, en este canal te daremos a conocer cómo, en dónde y a qué horas ver el partido en vivo, pero antes tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún gol y darle like al video. Entonces te dejaremos un link ahí abajo en la descripción con las instrucciones para poder verlo a la hora exacta. Ahora sí, vamos con el video. Chivas contra Santos, horario donde ver hoy en vivo por TV el partido de la jornada 13 de clausura 2021. Este domingo 4 de abril, las chivas reciben a Santos en el estadio Akron de Guadalajara para disputar su partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX en punto de las 17 horas tiempo de México y podrá seguirlo en nuestro minuto a minuto de marca claro. El rebaño necesita reencontrarse urgentemente con la victoria después de caer 3 a 0 ante la América. Antes del parón por la fecha FIFA, como locales los rojiblangos solamente han ganado una vez por dos empates y dos derrotas en el certamen. El partido entre Chivas y Santos podrás verlo en vivo por televisión a través de la señal de aficionados en punto de las 17 horas tiempo de México y nuestro minuto a minuto en marca claro. Y finalmente te lo resumo. Chivas contra Santos, jornada 13, Liga MX, clausura 2021. ¿Cuándo es el juego? Hoy domingo 4 de abril de 2021. ¿A qué hora es el juego? A las 17 en punto de las 17 horas tiempo de centro de México. ¿En dónde se disputará el juego? En el estadio Akron de Guadalajara. La transmisión es el partido lo podrás ver en vivo de la señal de aficionados, mientras que en marca claro tendremos el minuto a minuto y toda la cobertura. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.